Bueno, y gracias a nuestros compañeros Miguel Martus y William Bielman de Al Aire pudimos obtener la entrevista con Saroni Pinilla, quien es el director de la aeronáutica civil en el departamento de Arauca y quien entregó detalles de qué es lo que está pasando en las horas de la noche en la pista del aeropuerto Santiago Pérez Quiroz, donde lo que nos ha dicho es que un rayo cayó cerca de este sector y dañó la parte eléctrica de la pista del aeropuerto Santiago Pérez Quiroz y por eso las aerolíneas de Satén y Clip pues han adelantado sus vuelos en horas de la tarde. Se aspira que el día de hoy o mañana esté ya lista nuevamente la pista del aeropuerto Santiago Pérez Quiroz habilitada para que así aterricen los vuelos en las horas de la noche. El día sábado en horas de la madrugada, como es de pleno conocimiento de toda la comunidad araucana, se presentó un fuerte aguacero el cual afectó algunos sistemas eléctricos de los circuitos de la pista del aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca. Por consiguiente el personal técnico del aeropuerto estuvo trabajando el día sábado y parte del día domingo para recuperar este circuito, pero desafortunadamente no fue posible y nos tocó tomar unas decisiones al respecto. ¿Qué fue lo que se dañó, doctor Saroni? Las luces de pista están establecidas en ciertos circuitos. El circuito principal de las luces del borde de pista fue afectado por un rayo que cayó sobre las seis y media de la mañana del día sábado, repito, afectando dos reguladores y un transformador, los cuales hasta la fecha no hemos podido recuperar. Personal técnico de la regional nororiente está trabajando y personal técnico del nivel nacional de la aeronáutica civil están en plena disposición y están trabajando para tratar de normalizar la situación. Puntualmente el aerocivil, ¿qué conocimiento tiene de lo que han informado las aerolíneas? ¿Qué cambios se han venido presentando y si hay cancelaciones, hay modificaciones en los vuelos? Hasta la fecha solamente tenemos dos cancelaciones de vuelos, que fue el día de ayer, que fue el día que tomamos la decisión de cerrar las operaciones nocturnas, pero el día de hoy las aerolíneas han venido trasladando los vuelos de la noche a vuelos en horas de la tarde para tratar de afectar lo menos posible a los pasajeros que tenían sus itinerarios. La recomendación que hacemos es que si tiene un vuelo programado en los próximos días para horas de la tarde, se comuniquen directamente con la aerolínea para ver cuál es la reprogramación, seguramente los irán a programar en vuelos en unos horarios más tempranos. ¿Se tiene entendido próximamente la llegada de otra aerolínea? ¿Esto de pronto va a afectar o se tiene pensado solucionar esto en cuánto tiempo? No, la idea de nosotros es seguir trabajando, como le dije Miguel, todos estos días y ayer y hoy se está trabajando en encontrar una solución pronta. En el momento en que encontremos una solución pronta, inmediatamente habilitamos los vuelos nocturnos y todo llega a la normalidad. Es decir, que si nosotros esta tarde, con algunas pruebas que vamos a hacer con los técnicos, tenemos una razón positiva, estamos habilitando ya para el día de mañana el aeropuerto para los vuelos nocturnos.